Que eras tuyo es Te regalamos cosas, vas a robar, no está muy bien Un gran infierno vivirás Con cakes y besos te darán Vas a pagar Te quedarás No los asustes más Aunque no estemos de a cargas, todo como puede ser Deseamos que ahora todo marche bien Con tu pasión Y tu poder Y este sucio y hijo de él El cielo en el infierno va a nacer